Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en DCL408. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Seguridad y Biometría, aquí. Luego pulsamos Bloqueo de pantalla y aquí podemos poner un patrón, un pino o una contraseñal dispositivo. Vamos a poner un patrón, por ejemplo, entonces pulsamos Patrón y aquí lo dibujamos. Es importante recordarlo, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos y pulsamos Confirmar. Después de eso configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo. Vamos a ocultar todo el contenido, entonces marcamos No mostrar notificaciones y pulsamos Listo. Y ahí está el patrón, ya está en uso, como puedes ver. Y ahora al desplacar el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla, de esta manera. Y si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes de seguridad y biometría y abrimos Bloqueo de pantalla. Y para acceder aquí hay que conocer el patrón. Y después te selejimos Sin, Seguridad o Deslizar. Pulsamos luego Sí, deseo eliminarla. Y ahí está el dispositivo, en este caso ya está desbloqueado. Mucho que haces por ver el video, déjame te recomendaría abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.